¡Sí! ¡Sí! Yo soy el único negro que bota miel por los poros Yo soy el único negro que bota miel por los poros En lo de la miel, ¿y quién será quién? En lo de la miel, ¿y quién será quién? Pues si tú eres dulce, yo lo soy también Pues si tú eres dulce, ventura, yo lo soy también Y que tiene miel, y tú no tienes na' Y que tiene miel, tú no tienes na' Con ese cuentazo, muchacho, a quién me engañas Con ese cuentazo, a quién me engañas Con lo que tú dices, rebajarme quieres Con lo que tú cantas, rebajarme quieres Si no tengo miel, ¿qué hablen las mujeres? Si yo no soy dulce, ventura, ¿qué hablen las mujeres? Yo nunca discuto cuando hay de querer Yo nunca discuto cuando hay de querer Porque soy el rey, muchachito, entre las mujeres Y es que soy el rey, de verdad, entre las mujeres Y no discuto más Será de la freya Y ahí está Andrésito Mejía en el piano El orgullo de la estrelleta Y mañana galleta Oye, qué rico, mami Oye, qué rico, mami Báilalo y gózalo Báilalo y gózalo Báilalo que mi merengue es con sabor Báilalo y gózalo Báilalo que mi merengue es con sabor 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 Oye